En las zonas rurales hay más espacio para los animales, pero donde hay más casas, la situación es más complicada. Precisamente el Servicio Nacional de Salud Animal contabiliza unas 250 denuncias por maltrato animal, siendo el cantón de Pérez de León donde más se reportan. Si usted va a la mayoría de las viviendas en la zona rural, tiene sus perros, tiene sus gatos, pero tiene espacio. El perro vive en un patio grande o no vive ni en el patio, vive en la casa y por afuera. En las partes, en las ciudades, en esas zonas los animales viven más hacinados. Entonces al vivir más hacinados necesitan mucha más atención, necesitan mayores medidas de higiene, mayores medidas de limpieza, mayores medidas de recolección de las heces, de la orina y atención al animal. Las lesiones con cadenas en los perros es una de las denuncias que más reciben. También molestias porque los dueños no alimentan a sus mascotas. Nosotros normalmente es al contrario, la denuncia es contra el propietario del perro, el propietario del perro que no le está dando la debida de atención, que no le está dando de comer lo que tiene que darle comer, que lo tiene amarrado con una mecate muy corta. Una de las denuncias que más nos llega es lesiones por cadena, que es un perro que lo tienen amarrado con una cadena muy corta y se le lesiona en el cuello. Es una denuncia que nos llega mucho. Ahora, también hemos tenido renuncias de gente que patea a los perros, que golpea a los perros, que los maltrata, pero no solo perros, también tenemos denuncias de caballos, tenemos denuncias de bovinos, a veces hay algunas prácticas que utiliza la gente para destetar el ternero, que le mete unas varillas en la nariz, una varilla por acá y una varilla por allá. Las personas que maltratan los animales están expuestos a sanciones. En este momento una persona que maltratan los animales se expone a una multa, una multa que va de 1 a 30 salarios mínimos, pero también lo podemos llevar... ¿Estamos hablando de cuántos? Estamos hablando de alrededor de 500 mil colones, ¿verdad? Pero sí lo podemos llevar al Tribunal Administrativo de Senasa. Esperamos que en este momento se está discutiendo en la Asamblea Legislativa la ley de bienestar animal. El asunto es que nosotros tenemos una ley de bienestar animal, la ley existe, pero a la hora de que redactaron la ley, algunas de las sanciones que pusieron no les dejaron lo que se llama discricionalidad al juez. En Senasa afirman que ahora las personas protegen más los animales y por ello acuden a presentar las denuncias respectivas. Gracias. Gracias por ver el video.